La Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G, entre sus características más llamativas se encuentra una pantalla TFT de 12.4 pulgadas, el S Pen incluido en caja y Samsung DeX. El dispositivo se podrá comprar a partir del 18 de junio por un precio que parte en los $773 para la versión básica. Pesa 608 gramos. Tiene un procesador Snapdragon 750 5G. GPU Adreno 619. Memoria RAM de 4 a 6 GB. Almacenamiento interno de 64 a 128 GB. Cámara trasera de 8 megapíxeles. Cámara delantera de 5 megapíxeles. Batería de 10.090 mAh. Carga rápida 45W. Sistema operativo Android con One UI. Conectividad Bluetooth 5.0. GPS USB 3.2. La Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G. Tiene toda una arquitectura base que viene lista para redes 5G. Esta tablet incorpora dos altavoces estéreo AKG. Tiene toda una arquitectura base que viene lista para la versión básica. Autopoland. Adiós. Euda.